Mucho se ha hablado de las distintas coloraciones del semáforo epidemiológico, pero ¿sabe usted lo que implica estar en semáforo verde? Significa que se retoman algunas actividades, se retoman las actividades de la sociedad, conforme el semáforo se acerca a color verde, ya las actividades que estaban restringidas previamente de reunirse en algunos puntos, algunas actividades laborales, comerciales, restaurantes, se pueden retomar. Es en las festividades y cambio de semáforo cuando la ciudadanía relaja las medidas sanitarias. Cuando uno cambia de semáforo a veces siente que ya pasamos el problema, sin embargo no debemos bajar la guardia, debemos seguir tomando algunas medidas, el que podamos reunirnos a veces para ciertas actividades ya ahora sí que más recreativas, no significa que no debamos de seguir o abandonar el lavado de manos, que debemos de seguir usando cubrebocas y pues tomando las medidas que ya se han hecho énfasis en toda la pandemia. Se destaca la participación de estudiantes de la carrera de medicina en esta jornada de vacunación. Para nosotros es un evento sumamente importante porque esto nos ayuda a concientizar a nuestros alumnos la importancia que tienen como parte del sector salud en participar, apoyar a la población y trabajar. De hecho, una de las filosofías que nosotros manejamos es que somos servidores para la población. Sin lugar a dudas, la cura de todas las enfermedades es la prevención. Lo importante en la medicina no es curar, lo importante en la medicina es prevenir que no te enfermes. Y vacunar para COVID-19 ha sido muy, muy importante para todos los países. Informo para CNR Televisión, Luis González.